bueno amigos hoy les enseñaré cómo hacer las tareas en la nueva plataforma winchot123 aquí estamos en la plataforma vemos que tenemos 5 dólares que son los que nos regalan tenemos 12 tareas pendientes 12 tareas disponibles ingresos de hoy 5 que fue lo que nos regalaron bueno empecemos el vídeo aquí nos vemos y nos vamos a tareas en tareas nos van a salir 7 8 9 10 vamos a vip 0 que solamente son vip 0 recoger nuestra tarea esto es lo único que vamos a hacer recogido con éxito recoger la tarea recogido con éxito recoger la otra tarea y así sucesivamente gente van a recoger todas sus tareas vip 0 nuevamente se van a recoger su tarea y luego recoger su tarea son 12 tareas pendientes en vip 0 gente recoger su otra tarea bueno gente todos los que quieran depositar estaré dejando el link del vídeo el link de la plataforma para que se registren depositen compren su vip 1 y aprovechen porque esto no dura mucho las personas que depositan nuevos son las personas que logran generar ingresos aquí las personas que entran número de último son los que lloran sangre bueno gente como ven ya cumplimos el el monto de las 12 tareas entonces ya nos vamos por el día de hoy bueno este fue el vídeo aquí como ven la 6 no ganamos ingresos 1.20 bueno gente este es todo el vídeo de hoy suscríbete darle like y comenta te dejaré el link de registro abajo en la descripción del vídeo y el link del grupo de telegram chao